¿Qué es la matrícula de la Universidad de México? Y un montón de alumnos. Cuando venía para acá pensaba en celebrar también con ustedes esta posibilidad. La semana pasada, hace unos 15 días, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, de la cual esta escuela forma parte, cumplió también 20 años de trayectoria. Y es el desafío del Estado y de las organizaciones y de las familias y de la comunidad encontrarnos en un espacio de reflexión, de poner en agenda todo el tiempo temas donde podamos incluir a las personas con discapacidad. Ser miembro del Comunidis también implica interrelacionarse con otras escuelas, interrelacionarse con la comunidad, ver qué está pasando con estas familias, propiciar proyectos, impulsar ideas que tienen que ver con la integración cada vez más de este sector. Y comparto lo que el director decía, bueno, bajemos esta matrícula, ¿no? Integrémosnos. Y celebro que esta escuela desarrolle este tema de la inclusión educativa, pero también tenemos que luchar por otras inclusiones. Y también la inclusión en el mundo del trabajo para todos los chicos que en algún momento egresen de este lugar. La verdad que es un gusto compartir este día con ustedes, agradecerles, seguir celebrando y disfrutar este día. Muchas gracias.